Desde la Fiscalía General se ha instruido la investigación del caso de los ítems fantasmas. Una comisión desde Sucre estará llegando para poder realizar este proceso. Nuestro señor Fiscal General ha dispuesto que con relación a este caso de los 800 ítems fantasmas, se conforma una comisión especial para que pueda realizar una inspección, una supervisión al caso en concreto. En estos minutos ya un fiscal superior, el director de gestión fiscal y el director de la Fiscalía Especializada de Delitos en Corrupción se encuentran trasladándose a la ciudad de Santa Cruz para realizar el relevamiento de información correspondiente, identificar si es que hubiere las irregularidades que se hubieran denunciado, atender una serie de denuncias que se han realizado también vía los medios de comunicación para de esta forma, con ese resultado, se pueda con fundamento y con prueba material identificar a los responsables si los hubiera o a realizar las aclaraciones correspondientes con relación a este tema.